La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 17 al 30. ¡Gloria a ti, Señor! Jesús dijo a los judíos, Mi padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Pero para los judíos, esta era una razón más para matarlo. Porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios llamándolo su propio padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo, Les aseguro que el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al padre. Lo que hace el padre lo hace igualmente el hijo. Porque el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el hijo da vida al que él quiere. Porque el padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su hijo, para que todos honren al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo, no honra al padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna, y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su hijo disponer de ella, y le dio autoridad para juzgar, porque él es el hijo del hombre. No se asombren. Se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas, oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal, resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos alegra enormemente acompañarte en este tiempo cuaresmal. Hemos escuchado en la primera parte del texto que se centra entre los judíos y Jesucristo, lo que realmente existía entre ellos. Jesucristo hacía la voluntad del Padre. En cambio, los judíos se manejaban según la voluntad de sus leyes y preceptos. Es decir, le daban más importancia a las tradiciones y costumbres que a Dios. ¿Cuál es la voluntad que tú sigues? ¿La de Dios o la tuya? O aún peor, la de los hombres, la de los demás. Ya luego, en la segunda y tercera parte del texto, nos da una clara muestra de amor y respeto de Jesucristo a Dios Padre. Los maestros de la ley, los sacerdotes, los fariseos, solo buscaban pretextos para poder matarlo. Y cuando lo llevaron frente a Pilatos, Pilatos dijo, no encuentro nada malo en este hombre. Es que es obvio que por su poder querían hacer su voluntad, no la del Padre. ¿Comprendemos acaso que todo cuanto hacemos y somos es por voluntad de Dios y no la nuestra? ¿Amas y respetas la voluntad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Más aún, ¿puedes decir como Jesucristo, mi juicio es justo? ¿Yo busco hacer la voluntad del Padre y no la mía? ¿Puedes mantener eso? ¿Cuál es tu reflexión personal hoy? Yo te invito a una. ¿Qué le estás diciendo a Dios con tu vida? Porque Jesús le dijo a su Padre, te amo y cumplo tu voluntad. Y la cumplió. ¿Y tú? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.